08ray Rosa watering kleondos to Lo siento mama no quiero la fama Quiero ser culo encima de mi cama Quiere vivir en cuanto de alas Quiere tener datos en mi cara Quiero dinero como Marala la mato en su pussy Tocan malo, ellos preguntan al Brie Papi, ¿por qué tan cabrón? Yo, clima de speed, lo pego todo solo Y lo siento, mamá, me siento de funk Y estoy en el hood, rapping with homie Lo siento, bitch, I don't say sorry Mira, mamá, yo sigo blessed Se va subiendo como un papé Es un rapero, todos ellos me quieren joder Fucking rappers, no saben de mí I feel hot, cool, yo tengo el kilo Gusta mi chain, me struck in my dream Yo te valiente a diorilubi Es un bitch y se me ponen encima Quiero un Ferrari, McLaren, un Vima Llevarte a París, ¿tú te imaginas? Puta, fuera mi vida Es un rapero, viene a por mí Quiero dinero solo pa' lo great Solo son copios y hablan de mí Me siento free, me fui a tu team Quieren joder, no ponen conmigo Yo tengo el día en la fila mío Lo siento, mamá, porque yo estoy al filo